Regresamos a nuestro living para recibir a nuestras primeras invitadas del día de hoy. Lo vamos a hacer con un fuerte aplauso porque nos acompaña Rosario Ponce, patinadora membresina y además su profe Julieta Terrulli. Bienvenidas, chicas. ¿Cómo están? Bienvenidas. Muchísimas gracias. Por todo, recibirlas. Bueno, Rosario, así como la ven, 13 añitos, la rompe en su carrera deportiva. Ella es patinadora y muy pronto nos vas a estar representando al país lo que va a ser el sudamericano de patinaje 2022. Sí. Qué grosso, ¿eh? ¿Estás contenta? Re feliz. Sí, ansiosa, preparándote, entrenando mucho me imagino. Sí, estoy entrenando un montón en Julieta Terrulli. Aparte estoy, necesitas mucha preparación física. Sí, por supuesto. Preparación mental. Claro, muy concentrada. También en otras disciplinas estoy preparando proyectos de escuela con mi profesora Mónica Javaloyes. Ajá, ¿qué proyectos? Proyectos de nuestra disciplina a nivel nacional para poder seguir evolucionando en el deporte. Qué bueno. Perfecto, a full. Mirá que clara que la tiene siendo tan chiquita. Es que has vivido ya tu corta vida, has sido transitada a full con el patín. ¿Cuándo antes arrancaste? Yo empecé a patinar a los cuatro años. ¿Qué? Qué chiquita. Qué chiquita, un piojito. Sí. Me imagino. ¿Y qué fue lo que te atrapó esta actividad? ¿Por qué conocías a alguien, tenías algún familiar que patinaba? Mi hermana, mi hermana, mi hermana hacía patinaje artístico y yo empecé a patinar por ella. Después ella más, después empezó a especializar en el hockey y yo me quedé ahí en el patín y me encantó. Patinaje artístico. Para sus presentaciones, ¿cómo sería? Para los torneos. Para los torneos, las competencias, claro. ¿Y vos, Julia, has sido su profe durante toda la vida? ¿Cuándo empezaron a trabajar juntas? Ella empezó a hacer danza en realidad en el 2017. Arrancamos muy tranqui con los pasos básicos, aprender. Y ella fue en realidad la que me insistió y me dijo, yo quiero competir, quiero hacer free dance, quiero bailar. Y yo le dije, bueno, probemos. Que es una, perdón, la ignorancia, es una especialidad dentro de lo que es el patinaje artístico. Ah, bien. Y bueno, ahí ella me insistió, yo le dije, bueno, vamos a probar. Y ahí nomás me di cuenta que ella tenía todo para hacerlo. Y fuimos de a poquito, fue a su primer regional, le fue re bien, clasificó a su primer nacional. Y ahí yo la subí a categoría internacional. Muy bien. Y fue muy, muy bien en La Rioja. Ella quedó tercera en el nacional. Y nada, ahí hicimos clasificatorio y demás y quedó para el sudamericano. Y ahí, en esos torneos, es donde ya te ficha el seleccionado como para decir, la queremos de representante. Para poder quedar en el seleccionado tuvimos que viajar a Villa María, Córdoba. Y después de ahí convocaban a pocas chicas para poder viajar a Buenos Aires, donde fue la recategorización y ahí es donde quedé en el seleccionado. Qué nervios, ¿no? Sí. Ahí tenías gire, pero preparadísima. Olvidándote. Claro, que iban a estar viendo todos los mejores que tenemos en el país. Pero total, ¿y cómo te imaginás a futuro? ¿Te gustaría seguir perfeccionándote en este rubro? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te imaginas? ¿Qué sueñas? Y mi sueño es seguir usando la malla argentina, seguir en los torneos internacionales. Por ahí, algún día, en un futuro, poder llegar a un mundial. Claro. Qué groso. Seguir participando en los sudamericanos. Claro, si ya con 13 años vas a estar en el sudamericano, seguramente hay mucho por recorrer, ¿no? Muchísimo. Sudamericano. ¿Dónde se hace? ¿Cuándo? ¿Y quiénes vienen a competir? ¿Chicas de diferentes países o no? Sí, de todo Sudamérica. Se hace en San Juan y es en los Juegos Sudamericanos sobre ruedas. Abarcan todos los deportes sobre ruedas. ¿Todo allí mismo en San Juan? Ajá, todo en San Juan. Hay que verte un lindo evento para ir a verlo, también es súper atractivo. Y a mí me toca en el mes de junio. Bien. ¿Fecha? ¿Cuándo te vas para allá? No, en realidad no sé. Todavía no está. ¿Ya está definido? Claro. Pero bueno, se viene con todo y ya preparándote, entrenando mucho. ¿Cómo es el entrenamiento de una patinadora? O ¿cuántos días a la semana? O si querés contarnos, ¿cómo es un día en la vida deportiva de Rosy? Yo entreno todos los días a la semana, excepto los domingos. ¿Qué disciplina? No sé. Me gusta en realidad, me encanta. Los domingos salgo a correr y hago toda esa actividad física para mantener la resistencia. Claro. Y yo hago tres disciplinas dentro del deporte. ¿Cuáles son? Hago libre, con mi profesora Sofía Prieto y Mónica Javaloyes. Y libre y escuela, que libre consiste en hacer saltos y trompos, todo lo que se ve en el patín. Claro, es como si fuera un freestyle, vos entras a la pista, por decir, y vas... Técnica, mucho salto, mucho giro. Claro, es mostrar todas las habilidades. Sí. Bien. Después esta escuela, que consiste en ir sobre una línea, mucho equilibrio, hacer giros, todo eso. Y después danza, que es lo que más me gusta a mí. Que ya va con la música, es otra cosa. Qué linda. Que tiene mucha flexión, mucha técnica también. Me encanta. ¿Y qué canciones, por ejemplo, te gusta interpretarlas? ¿Elegís vos? ¿Se ponen de acuerdo con la profe? ¿Cómo funciona eso? Es como entre las dos. Ajá. Es moto, sí. Me gusta patinar, tipo, me encanta todo eso que viene el cinema con el show. Patino todo eso que tiene una onda de... musical. Muy Disney. Sí. Me encanta, te sentís una princesa. Sí, me encanta. Va con mi personalidad. Qué linda. Muy bien, muy bien. Me encanta. Y a la par, bueno, me imagino que con el colegio, intentando llevar ahí las dos cosas. Porque sí, uno no se tiene que olvidar de los estudios. Total. De esa responsabilidad. ¿Sos buena alumna, Rosy? Sí. Ahora acabo de entrar a primer año. Ah, bien. Y yo era banderada provincial. Ah, bien. Escúchame. Yo le pregunto si soy buena alumna. Talentosa por todas las aristas. Escúchame. Sí. Claro, entonces llevas todo perfecto a la par. Sí, me encanta desafiarme y tratar de hacer todo. Siempre intento hacer todo. Sí, obvio. No puede dejar esas responsabilidades. Me encanta. Y para la profe, ¿cómo ha sido la evolución? ¿Cómo la has visto en estos años? ¿Cómo la ves encaminada? Esa dice que la pichó de primer momento. Claro. Sabía que ahí había una semillita. Fue muy rápido su evolución. Normalmente los chicos tienen un proceso un poco más lento, pero con Rosario ha sido, la verdad, muy rápido porque ella entrena muchísimo y es súper dedicada y aplicada con el entrenamiento. Entonces, ha sido un proceso bastante rápido. Y te pregunto a vos, Juli, que seguro, esto lo manejan los papás de Rosario, obviamente. Es caro, ¿no? Sí. Salir a competir en el deporte. Sí. No solo en lo que es los patines, toda la vestimenta, sino también me imagino que tenés que pagar algún tipo de inscripción. Sí, en todos los torneos se pagan inscripciones. Claro. Ni hablar de que, bueno, todos los viajes los costean en realidad los papás. Y sí. Así que, bueno. No hay nadie que respalde su secretaría de deporte, por ejemplo. Nadie respalda hasta. En realidad, por ahí son muy poquitos los chicos que reciben algún tipo de beca. Pero, bueno, todavía estamos buscando por ahí un sponsor que nos ayude a ayudar a los americanos. Mirá, que apueste a la carrera de Rosario. Aparte se nota el talento, así que tienen que aportar las marcas. Esa es la pasión, aparte yo le quiero destacar a Rosario, que es eso, es el empuje, es insistir, es querer estar. Porque ella me escribió por Instagram y me dijo, yo quiero mostrar mi carrera, quiero mostrar lo que hago, quiero que la gente me conozca. Yo lo valoro un montón. Pero total. Porque con 13 años, escribir, quiero estar en un programa de tele, lo recontravaloro. Y esa es la manera de llegar. Sí, aparte se nota. Es muy madura para su edad y cómo trabaja y la disciplina que tiene. Impresionante. Me encanta. Mirá, le han venido a acompañar sus papás y lo estamos mostrando en pantalla. Para que saluden orgullosos los viejos, te digo, deben estar recontentos. Bueno, ellos, un pilar fundamental, ¿no? A la hora de que te acompañen y que te lleven a los entrenamientos, a los torneos. Sí, siempre a veces tratamos de viajar. Yo tengo una hermana, los cuatro, los torneos. ¿Se van de toda la familia? No siempre, siempre me acompaña mi mamá. Muy bien. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Adriana. Perfecto. ¿Y el papá? Y Juan Carlos. ¿Y la hermana? Mi hermana Máxima. Perfecto, así les hacemos el saludo formal. Con nombre todo. Muy bien. Y siempre, este, el 2021 viajé a San Juan, Villa María, La Rioja y Misiones. Muchos viajes. Sí, con este deporte recorrí a todo el país. Ah, me encanta. Y es un deporte de un montón de sacrificio porque es muy costoso los materiales. Las inscripciones, las inscripciones a sudamericanos en dólares. Uf, claro, te cuento. No, seguramente tus viejos necesitan una mano para conseguir esto. Sí, alguna marca que acompañe. Mucho gasto, alguien que acompañe. Yo pregunto, Rosy, ¿cómo te pueden ubicar a vos si tenés redes sociales como para que algún interesado, alguien que nos está viendo que yo la verdad que quiero brindarme a vos? ¿Cómo te pueden contactar de alguna manera? O le escriben al club, ¿cómo pueden hacer? Sí, el Instagram. Si nos dejan lo padre, pasan al Instagram. Sí. Dale, vamos. ¿Cómo es el Instagram? Tengo cuenta privada, después la hago pública. Dale, pero no, pero le dejan un mensaje y vos lo vas a estar revisando. Claro, vos revisás un mensaje, no importa si es privado. Rosy y un bajo punto Ponce. Bien. Rosy así con S, ¿una sola ahí? Sí. Rosy y un bajo punto Ponce. Anótenlo porque la idea es que puedan contactarse con ella. Es una gran promesa en el deporte que tenemos aquí. Me imagino, Rosy, que te has perdido un montón de otras cosas. Por entrenar, cumpleaños de amigas, reuniones familiares. Es intensa la vida del deportista. Sí, me he perdido un montón de juntadas, cumpleaños de familiares, por ahí un montón de cosas importantes. He faltado... Ahí está el Instagram, chicos. Tenemos la de seguidores a Rosario, te lo pido. Por favor, y las marcas. Todos a seguir, la convertimos en influenzas de patinaje. Escúchame, ahí está. Ah, vas al DAD, mira. Linda escuela. Sí. ¿Y cómo te llevas con tus compañeros? ¿Tenés un lindo curso? Sí, me he hecho un grupito re lindo, por suerte. Es que entraste hace poquito. ¿Estás conociéndonos? Sí, llevo dos semanas aproximadamente. Yo entré con mi mejor amiga y me hicimos un grupito de otras amigas y me llevo re bien con todos, por suerte. Qué lindo, qué lindo, bueno, el Sudamericano 2022, allí vamos a tener a nuestra representante Mendozina, que es Rosario Ponce, le vamos a dar un fuerte aplauso, desearle a todos los éxitos y a seguir aportando a esto, Rosy, si a vos es lo que te apasiona, lo que te mueve el alma, dale con todo, dale con todo que no tenés que hecho. Siempre. Siempre. Total. Bueno, y gracias a los padres por traerla. Un placer. Y por apoyar a los hijos en estos sueños, porque por ahí uno dice, hija, ¿estás segura que te la querés jugar con esta actividad? Sí. Y sí, ahí va a estar la familia bancando este sueño. Gracias, chicas. Y a la profe también, gracias a los cuatro. Y a la profe también, por supuesto. Vamos a abrir un poquito la ventana de nuestro estudio, queremos ver a esta hora cómo está la ciudad de Mendoza, la peatonal movidita, los chicos ahí llevando la escalera, la urana.